A ver, de Michael y Ralf hay anécdotas buenas para explicaros un día de cómo jugábamos a fútbol juntos y cómo Ralf... Es que Ralf era un paquete, Ralf era muy malo jugando a fútbol. Su hermano le traía los partidos que hacíamos en los grandes premios y le ponía delantero y a mí me tocaba marcarle y marcar a Michael también. Ya os he explicado que una vez casi le rompo el tobillo. Pero Ralf era muy malo, se marcaba solo. O sea, a Ralf tú le dejabas distancia y decías, bueno, no va a hacer nada y no hacía falta, te evitabas sudar detrás de él. O sea, ¿sabéis el típico, cuando éramos niños que elegías y siempre quedaba uno sin elegir? Y le decías, bueno, va, vente con nosotros. Tú ponte ahí en esa zona y se te quieto. Y si estaba así, pues Ralf hacía lo mismo.